pues aquí les tengo conectadísimo con nosotros nada más ni nada menos que al fernan qué tal cómo están bien bien buenas noches a todos gracias por estar aquí acompañándonos en esta pijamada del shock y si te ves rete bien oigan también está con nosotros la productora como estás productora no te quise interrumpir porque la verdad es que te oyes muy mal interrumpiéndote pero yo estaba en talía muy guapa y también está don alejandro cómo está don alejandro hola muy bien buenas noches bienvenidos a pijamada espero se la pasen increíble obvio pues obvio que de otra manera se la pueden pasar don alejandrito pausa y dice gracias por llenar nuestro mundo de color spray los amo saludos a mi tía la productora muchas gracias hermanita gracias gracias ahí les va imagínense ustedes que están en un velorio en estos momentos cierren los ojos están todo en silencio en silencio porque ya se están despidiendo del infantito y entonces empezaba la tía aurora señor san jerónimo de dios fuiste enviado para librar las almas están en pecado pasa pasa mi compadre dime adiós para siempre compadre querido compadre adorado pasa mi cuñado y así se iba hermanas con así ella iba viendo quién iba pasando y yo y así decía que pase el que le debo ya no puedo pagarte sí así decía doña victoria me salen mejor los rezos cantando macumba y todas esas cosas ay a partir de hoy me voy a alquilar hermanitas por si se nos va alguien considerenme se aventaba 20 media hora canti 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 como loca bueno miren yo no sé si llorábamos porque no sé si llorábamos porque nos daba sentimiento porque ya nos taladraba los oídos pero pero eso imagínate y nosotros imagínate ahorita no y entonces ella decía señor san jerónimo y la anita carvajal otra haciendo la segunda voz que dios fuiste enviado y la otra para librar las almas que están en pecado vamos 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 ya se va el compadrito y todos llor y llor y llor hermano hay una cosa terrible como eres tonto pero por lo menos sacábamos todo el sentimiento que traíamos adentro oye ross te acuerdas en lo que sé que fuimos a michoacán con algunas personas algunos familiares ajá que también es muy aleluya que reza y llora y todos los días va a misa y eso ¿quién? una parienta que tienen y te hizo que se llama esperanza le dicen la perra que nos quisimos íbamos a entrar a un hotel para ya hospedarnos ya porque ya era muy noche y comentaba ella que ya no podía entrar a esos lugares de pecado ay también es ridícula le hubieras dicho que lo iban a crucificar ay no bueno a ver cuando me invitan un hotel para que me crucificen y de la manera que entramos bueno que tuvo que entrar ella fue escondida para que nadie la viera ay no la fueran a reconocer sí la mejor no la reconocer a excomulgar a la cajuela dije yo no entro no ay no la hubieran dejado afuera y ya para nos quitamos el problemita también y de osas ay no que feas los lugares son de perdición y pues hay perdición lo que sabe cada quien pero mejor bravo para que más se enojen méxico tiene talento a ver cuál es el tuyo fernan uno de tantos quieres saber o qué uno nada más uno ah pues varios uno no 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 te preocupes un talento que tengas cuál es ya no sabe qué decir no estás de la fregada qué horror a ver vamos con la productora uno de tus talentos productora ser muy buen amante ay se ve veanle la cara al otro pobre no sí que profesional van ustedes a creer ser mentirosa ese es el talento chismosa y usted don Alejandro qué talentazo tiene me gusta la naturaleza don Jorge ay no 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 doña doña Carmen Montejo habló me gusta la naturaleza y me gusta tejer ay no don Alejandro ya la pasó a fregar de veras qué horror no no dice ay no 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 porque andan de tres de modos es sábado es rico es para pasarla a gusto cantar bailar echar cumbias hacer el amor más tarde ¿no? echar pues sí como la productora al rato ¿verdad productora? ya fue desde antes todo el día ah si se te ve no si se te ve mira el don Alejandro su cara se está durmiendo despierta don Alejandro pues lo vencí el dolor de la cabeza don Jorge ay sí ya tienes jaqueca de ocho días don Alejandro salsa verde o roja ay verde con nopales que con todo nopales y queso que sí señora pues qué más lleva lo que lleve no me importa déchale y ya bueno ya total ya ah luego se enoja fíjense una vez tuvimos un pleto con la clacollera ¿verdad? así ustedes van a creer que también andamos echando pleto por todos lados la tía Rosa bien macha hoy le toca al tío don Alejandro que rosa y la peluda tremendo antenón te vas a comer hoy don Alejandro 23 23 nada más ah les iba a contar del pleto que tuvimos con la de los clacollos miren ese día este llegué yo ahí con la productora ya tiene tiempo ya tendrá como un año ¿no? yo creo no yo creo que más ay no tampoco tanto no más o menos como un año sin tardar tardé en perdonarla bueno ay sí nada más una semana y entonces yo yo no había comido la productora sí entonces resulta con que le digo anda yo acompáñame que se pueda comer un clacollo ay yo ya desayuné no sé qué le dije no te estoy diciendo para ti te estoy diciendo para mí le digo ándale vamos y ya me acompaña así ya fuimos y ya pedí le digo échate uno y ya estaba ¿no? la señora ¿con qué? ¿de qué me dijo? ay señora que de frijol bueno ya le echó el frijol y empieza y ya ha hecho este ¿qué otro? a ver uno de papita con queso señora le digo al arroz ay rojena ya clacollera le digo al roque le digo le digo al arroz este cómete uno ándale tú y dice no es que estoy bien llena ah porque tiene un estomaguito yo no sé por qué tiene lonjón no 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 es grueso pero dice que casi no come y esos cachetes ah no ahorita porque estás de lejos casi te vas al garage ay no si estoy bien cerca aquí bueno el caso es de que dicen bueno pero a ver si me pueden hacer uno chiquito le digo ay pues dile que te haga la mitad y ya ¿no? y entonces ahí va esta y le dice señora disculpe pero ya saben ¿no? a la productora ella en la executiva yo soy muy correcta señora disculpe me podría hacer uno de ¿de qué pediste? de Abba de Abba de Abba uno de Abba pero chiquito chiquito así a la mitad le dice ¿no? por favor pero ¿cómo te tuerces? pero que ya ves que hablas bien despacio entonces ¿y qué creen hermanita donde está la otra así ¿no? y que entonces la está oyendo y la termina de oír y se queda así detenida con su placollo aquí en la mano y le dice ¡na! ¡na! y nos volteamos a ver los dos con una cara de click ¿qué dijo? y le dice la productora perdón y le dice ¡na! yo no puedo yo no puedo hacer chiquitos y le dice la productora aunque me lo cobres al mismo precio no me importa ¡na! esta es la medida ¡na! le dice si lo quiere si no no hay no quiere o no se lo hago o no le dije oye es bien sencillo hasta vas a ocupar menos masa pues agarra poquita y ya ¡no! esta es la medida está su mano de la vieja esta bueno que nos damos un agarrón echamos a las habladas y ya la productora que se ofende y que dice no quiero nada porque no me lo voy a acabar ¡ay! ridícula y yo que me paro y que le dije no vuelvo a venir a estos clacoyos y estabas al día siguiente al otro día es como a los tres días pero yo ya no le hablaba entonces la productora pedía me da tantos y tantos y tantos y así y pasaron muchos días y yo no les hablaba y entonces ya un día me dice ¡con salsa bebe y queso! sí así me los como yo y ya me lo daba me los como y qué le dice me los como y qué y entonces me lo daba y después todavía ni me acababa uno pero luego ya está su otro clacoyo con salsa verde y queso sin queso gracias me emperra y ahora ya somos íntimas porque ahora andaba coqueteando con el Pili la chica de los clacoyitos pero díganme esto es la jalada uno no puede tragar lo que quiere no que feas niñas pero bueno hermanitas pues nació ¿a quién naciste tú? no de ambos ¿cómo se llama? de ambos sexos hay mafrodita nació con los dos sabores y ya ahorita dependiendo lo que quiera el don Alejandro es como lo que activa nos acomodamos lo que activa la productora ¿cuál vas a querer? botón uno o botón dos pone ya tiene control don Alejandro nada más aprieta y la antenita se lista le dice concuerdo con saliva oye con el control la antenita mira y se aprieta el otro control se hace o sea las ventajas de ser Emma doña Emma hola ¿qué tal amigos de productora 69 ¿cómo están? mi nombre es Jorge Carvajal y estoy aquí muy contento en esta nochecita rica noche de pijamada que esperemos que nada nos falle porque resulta que debo de contarles que por la tarde pues se nos cortó de plano la transmisión porque como yo les dije en el área donde yo vivo pues hubo un tremendo tremendo aguacerazo tronadero y demás y se nos fue la luz todo se cortó alrededor en esta área terriblemente se nos fue la luz cortó la transmisión nos cortó absolutamente todo después regresó después se volvió a ir y así hemos estado desde que terminó la transmisión de hoy en shock así hemos estado hasta hace ratitito volvió nuevamente así que les digo si se nos llegara a cortar es porque se nos fue otra vez la méndiga luz les digo que cuando no es chana es juana y este si se corta bueno pues ya lo haremos mañana pero por lo pronto miren aquí está todo bajo control tenemos luz tenemos todo este muy bien hasta el momento así que bueno vamos a empezar a darle duro a esta transmisión de pijamada de viernes así que bienvenidos sean todos hermanitas hermanas bienvenidas sean y como podrán ver pues está con nosotros nada más ni nada menos que la productora bravo muy bien muy bien de muy buen humor y tratando de ser feliz aún con los inconvenientes ¿vienes disfrazada ¿vienes disfrazada de vaca o qué? no, no, no de perra dálmata parece que vienes de carnaval ¿eh? ¿cómo? parece que vienes del carnaval no vengo de perra dálmata son esos lentes que dan en las bodas para bailar la figura a ver échate la zamba de igual de ridícula qué horror ay no qué horror está con nosotros don Alejandro ¿cómo estás don Alejandro? hola buenas noches bien gracias bienvenidos a este a esta pijamada de viernes la vamos a pasar muy bien ay sí se ve que estamos todos muy contentos yupi dicen que parece Selton John productora ay te digo que ya me están aquí no siempre hermanas por favor compórtense por favor vean el con John con el peinadito de este Benito Juárez no 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 es de Benito Juárez ¿de quién dijeron que era del niño este ¿cómo se llama? del chaparro chachénegger no del uno del cine mexicano a José Lito a ese ¿cómo están? muy bien buenas noches a todos buenas noches George Rose hola hola ay ahora sí te bañaste Fernan mira quien te viera yo siempre me baño no 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 luego apareces como el Philip igual de que Dion 2 del bar no yo me baño mañana tarde y noche si es necesario pues sí pero no se les nota se bañarán mucho pero era lo mismo ah bueno esa ya es otra cosa ¿a quién se le cayó el caballo a quien se le salió el caballo guapate y navidad ya se cuenta pero ese era blanco esa es otra historia ese era un parecía unicornio miren en pocas palabras su historia es que que sus amigos se fueron en la bicicleta se encontraron un caballo y entonces fueron a verle al dueño que donde estaba el caballo y que el caballo se aventó un brinco de 15 metros y voló y como tenía los ojos rojos voló y ya después ya no lo vieron y luego ya cuando regresaron venían bien espantados los amigos y entonces ya mejor el Fernan también se fue se echó a correr a su casa y ya a las 8 de la noche ya no salían está como Lelito ¿no? como bobo está como voy a creer que a ver si él no vio nada ¿para qué correr a su casa? por seguir a los otros nada más le contagiaron el susto y entonces hagan de cuenta que se pone derechito 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 con las manos en las piernas cierra los ojos así y empieza oigan es blanco blanco ya algunos lo han visto es blanco gordito y empieza a ponerse rojo 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 así rojo así hagan de cuenta que le está dando del tolesazo ya al máximo ¿no? bueno y entonces este ya te cambia cambia hasta como la voz no sé algo muy extraño ese señor y entonces me dice este hola y le digo hola me dice ¿sabes quién soy? le dije doctor Rob yo así yo que iba a saber doctor Rob y me dijo no no soy doctor Rob le dije ah pues no sé quién sea y me dijo este soy Adalio ay hijo de la fregada les juro les juro que yo nunca le había dicho al señor nada o sea y aparte el nombre de Adalio bueno muchos de ustedes que yo les he platicado tanto de él ya se les hace como un nombre familiar pero en realidad no es un nombre común ¿no? entonces este así que se lo aprendiera la gente muy rápido tampoco pues cuando me dijo eso le digo ¿quién? y ella me dijo Adalio Dali dije ah hola pues no sabían yo ni qué decir ¿no? pues yo dije este viejo yo dije pues sí yo dije ¿quién le contó? ¿por qué me está diciendo estas cosas? ¿o qué no? la dio Leitor gracias y entonces agarra y empieza oiga y me dice este ¿cómo estás? y le dije bien pues pues estoy ¿no? que ya es ganancia y me dijo es que no quiero verte así no quiero verte ya solo no quiero verte triste no quiero verte pensando nada más en mí no quiero que estés preocupado por mí no quiero pero así me lo empezó a soltar el señor obviamente me lo decía en inglés la traductora me lo iba a traducir ya se fue el George ahora ay Dios mío ese doctor se lo llevó dice que es uno no hombre está peor este ay Dios ya lo pusieron y ahora ¿qué vamos a hacer? mira ya nos empezaron aquí a mover todo ay Dios mío se me hace que es Dalí es el doctor Rob ese no se me hace que es la comadreja yo la verdad es que todavía estaba contestando pues como saben como como que no sabía si este señor ya se estaba burlando de mí si estaba inventando las cosas si alguien le había contado yo no sabía nada o era real estaba yo en ese en ese rollo ¿no? entonces le dije este le digo pero ¿tú quién eres? o no entiendo no entiendo o que porque yo ni sabía que él se comunicaba con los muertos y entonces de repente me dice hagan de cuenta que como que me dio reacción al doctor este y entonces me dice este Jorge yo ahora no soy Adalio Adalio está al lado tuyo ay Dios mío le dije ¿cómo al lado mío? me dijo sí a tu lado derecho ay doctor le dije ¿dónde? aquí y yo así aquí ahí exactamente ahí está ¿qué le quieres decir? le dije pues ¿qué le quiero decir? que lo extraño mucho ¿no? y que lo quiero mucho y que y que me duele mucho que se haya ido y así ¿no? ella me empezó a dar un sentimiento tan feo tan feo que la garganta la boca hasta la tenía cerrada obviamente se me empezaron a salir las lágrimas y me dice este pero ya otra vez en modo él ¿no? Adalio me dice no llores no tienes que llorar está todo bien no pasa nada yo voy a estar contigo siempre siempre te voy a cuidar siempre voy a estar a tu lado pero tú tienes que hacer tu vida tú tienes que seguir tú tienes que hacer todo lo que planeamos y todo lo que queramos y no pasa nada yo estoy bien estoy muy bien muy contento donde estoy tú sigue tu vida disfruta y te voy a decir una cosa si estás dudando lo que te estoy diciendo de una vez te digo que en tanto tiempo vas a tener una pareja entonces que eso se me queda clavadísimo en tanto tiempo y ya me tienen llevados en cuanto y yo todavía le dije le dije yo tengo que buscar esa persona me dijo no no tienes que buscar tu nada yo te lo voy a llevar en fin bueno total que lo despidió ¿no? ya quieres decirle algo más esto o lo otro ya me despedí de él adiós adiós y ya ya después abrió los ojos el señor y abrió los ojos y empieza a tomar su color natural entonces me dice ¿qué te dijo? y ya le empecé a contar y todo ah que bueno está muy bien este haz lo que te dijo sigue los aquí en la letra y todo ok paso pues van ustedes a creer pasa el tiempo y nunca se me olvidó el tiempo que me había dicho creo que eran como tres meses nunca se me olvidó ¿eh? y no crean que yo andaba buscando ni desesperada ¿no? pero dije quiero ver pues sí chelelo pues no andaba buscando y solito llegó y que llega uno hermanita ¿por qué llegó? quién sabe ¿de dónde llegó? sabrá Dios ¿cómo llegó? pues yo dije pues lo que me dijo que lo recibiera que lo recibo hermanita y miren sin poner pretexto ¿para qué le hacemos al tarugo? y miren estuvo re a gusto bien bueno un rato muy agradable me hizo sentir mejor se me quitó la tristeza se me quitó me cambiaron muchas cosas la mega verdad ¿no? y ahí comprobé que lo que me había dicho el doctor Ron era verdad o sea que pues no había ah porque ya después le pregunté a Alejandro y a todo el mundo oye tú le dijiste algo no dice si yo ya cuando lo supe ya estabas metido ahí con él ay bueno pues él me dijo que me metiera yo qué culpa tenía ¿no? y como era gratis y como era de okis y que él iba a decir que no entonces este la verdad que en ese aspecto se portó muy bien el problema fue les iba a decir la parte negativa el problema fue que no terminamos todas las consultas fíjense nomás porque resulta que hagan de cuenta que el doctor dijo que ahí en Miami ahí en ese mismo hotel donde estaba dando las consultas en ese mismo hotel lo iban a hospedar pero él dijo que no que él tenía un hotel de A de confianza y que preferían ese y no sé qué y bueno fue al meterse un hotel quién sabe por dónde una cosa horrenda 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 de esas que salen con las películas de mafiosos o sea como un como un motel como un tuburio hagan de cuenta ahí se fue a meter ¿no? que salía mucho más barato digo a Alejandro pues le salía mucho más barato meterlo ahí que en el hotel donde lo iba a tener pero ya después resultó con que el señor oigan estaba nomás de Pacheco diario y no quería dejar hubo días que no fue a trabajar a ver las consultas porque quería seguir de Pacheco y entonces salieron de pleitos todos empezaron a echar de habladas bueno yo ahí separándolos porque casi se agarran a trompones el par de gordos hay una cosa bien fea hermanita lo bueno es que sí pues los dos igual de botijones y de alcoces igual y estaba bien Pacheco cuando te dijo que era no ahí no estaba Pacheco que me dijo verdades no fueron mentiras pero pero después ya salimos hasta de pleitos también casi me voló un cachetado en el viejo ay pero con esa suerte se habrá dio voy a andar volando como el exorcista hermana hacia cuando ande caminando boca abajo a ver qué voy a hacer ay no resulta Lucy que un día fue mi cumpleaños ¿no? de esos pocos cumpleaños que tuve y que llegó gente y entonces oigan van a creer que fíjense lo que son las cosas de verdad en mis cumpleaños nunca iba nadie nunca llegaba nadie aunque había buena gorra no llegaban como en los 15 pues peor así desde y ya pues el único cumpleaños que tuve donde llegó gente porque creen que llegaron porque resulta que mis invitados todos me llevaron una Ouija junté en ese cumpleaños tres Ouija nuevecitas nuevecitas y las cajotas de la Ouija entonces era lo de moda ¿no? en aquel momento ya yo feliz porque tenía mis Ouija bueno pues luego luego corrí abrí una y ahí voy con mis primas y mis amigos y no sé con quién pues los poquitos chiquillos que había ahí ahí fuimos y empezamos a este a jugar con la mentada Ouija oigan pues sí se movía la cosa esa así ¿no? pues no sé quién me vio y que luego luego me echan las habladas que no chamato que no puedes jugar con esas cosas que no se quejaba y ahora mira ya estamos el otro día estábamos arriba y abajo ahora ya una alada de la otra ya casi nos abrazamos George abrázame mira Jimena Hernández ay no si me voy a saber mejor mejor hazte hacia acá hazte hacia acá hazte hacia acá al revés sí más pégate más ahora camina como si a mesas están pegadas por el ombligo tú mueves la India María con salsa te acuerdas de la India María la de ay 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 no briegue tu hermanita ay que rico hermanita yo vivía ahí en la San Miguel Chapultepec y me encantaba vivir ahí ay si bien cerquita ahí de Chapultepec iba a correr y toda la cosa ay ahí se me hizo más cuerpo de hecho pero atrás de los hombres había mucho ligadero ahí en Chapultepec del lado que yo iba ah que de hecho es del lado de los pinos atrás donde están los militares exacto se me hace que iba como el camino verde como el caminito verde de ahí de ese bus se me hace que era ah pues así era como el camino verde desde los desde los pinos hasta el bosque hasta el castillo de Chapultepec y es que yo andaba buscando a los niños héroes ándale sí sobre todo don Alex y Fernan sin ustedes no sería posible o si necesitamos siempre extras hermana de relleno sin relleno no es lo mismo hermanita no sabe igual y la productora se ven hermosas espero que no se ofenda doña Rosy pero se parecen mucho no quien se ofende soy yo yo te oye la ofendida ay orgullosa había de estar pero yo no pues yo también yo también me ofendería bien gacho cualquiera que fregadera son esas te apoyo Rose gracias estamos contigo por donde empezamos la productora tan linda dice muy bien y el don Alejandro Chivigón andabas en tacones ah claro yo siempre me ejecutivo yo iba en zapatillas yo iba en zapatillas con minifalda y muy cookies yo no y el bolso aquí el bolso como don Alejandro el que ahora es el que yo tenía entonces ahí estoy yo este según esperando total que cual esperando ay que me atravieso estaba el Siga hermanas estaba el Siga insegura no era así para el tráfico yo así no en sexy que voy a dar arriba de un co y todavía me subo al cofre y todavía le pido disculpas al cofre pero no le pidió las disculpas al chofer cual carro cual carro le dije ay perdón y cual o sea yo trepado ahí con las zapatillas así por arriba y que te dijo el del coche ay no pues el del coche se bajó para ver si no me había lastimado estaba yo con mi cara de oso para ver si no le habías abollado el cofre a ver si esta trae dinero en ese bolso del don Alejandro ay no pero el bolso quien sabe a donde fue a dar yo creo le di un bolsazo al pobre chofer y total que ya de ahí ya me fui pero con cara de oso porque había gente ahí que se dio cuenta que yo trepada ahí en el cofre del carro digo ay no 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 es lo malo de estar enamorado hermanas y de no poner atención pero ya ese es el momento y de no ver bien porque de ahí aparte de eso que horror ay no 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 pero muy mal muy mal oigan que me acuerdo de los gabanes porque me hacía falta como un faldón para echar ocho o si para dar vueltas y así yo quería así y entonces hay un gabán un gabán eso exacto y entonces que voy y que lo busco rápido y que me trepo el más grande que encontré ay me lo trepé y que vuelvo a poner la que me gustaba la cumbia órale y que empiezo a bailar las vueltas yo daba vueltas así pero pero abría las brazos y entonces el gabán se abría completito así se no y así así se esponjaba el gabán y yo uy de vueltas y vueltas y vueltas y entonces después ya agarraba el ese gabán como si fuera faldón ya saben para echarle cumbia ochos y pónganme los ángeles azules y yo andaba así y miren que estaba bailando rete a gusto y cantaba y todo me salía bien bonito y entonces me quedé ahí en la concentración de lo que andaba haciendo yo andaba feliz con mi gabán ay hermanitas cuando de repente estoy en las vueltas vueltas no sé qué y la fregada y oigo que me dicen ¿y ahora qué estás haciendo? ay hermana y mi mamá que siempre andaba con su carota ¿no? pero entonces me eché unos ojotes así de que me quería comer ¿no? y entonces yo me quedé así de y le digo pues andaba cantando y bailando y entonces ya le ganó la risa dice que ya tenía ahí parada no sé cuántos minutos oigan y yo con mis joterías dándole bien a gusto ay no no sé de moda quién sabe qué tanto veía de desfiguros yo andaba en Amanda Miguel en Yuri en Tatiana en aquellos tiempos imagínense muchas gracias pasen bonita noche hermanas bye bye con salsa hermana Ricardo Ricardo bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!